Música La primera de las comunidades reciben con ingresos y apretos al centro real de la Comunidad. Música Buenos aplausos. Vamos a la invitación al centro real de la Comunidad. ¡Aplausos! 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 Hace aquí la presencia del senador Héctor Lunes Lata, a través de este auditorio de Cristiano Barranza. ¡De aplausos, señores! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Una, dos, tres! ¡Cistimula la misma opción! ¡Cistimula la misma opción! ¡A la misma opción! ¡A la misma opción! ¡A la misma opción! ¡A la mismo opción! ¡A la misma opción! ¡A la misma opción! Señor senador, bienvenido a nuestra comunidad... ¡A la misma opción! ¡A la misma opción! ¡Muchas gracias, buenas! ¡Otra porra! ¡Cistimula la misma opción! ¡Cistimula la misma opción! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Eso! ¡Eso! ¡A la mano! ¡A ver, eso! ¡Un aplauso más fuerte! Bienvenido, señor senador, a nuestra comunidad. Vamos a recibirlo como es el ONS. ¡Con estos abrazos! ¡Con estos aplausos! ¡Papá! ¡La foto del recuerdo! ¡Lono! ¡Hola, Lono! ¡Con el profesor José Roberto Arenas Martínez y su disminuida esposa! ¡Ese aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Papá! ¡Lono! ¡Lon! 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 Nuestro senador está ayudando a las autoridades en nuestra comunidad y juvencilla. Bienvenido, señor senador. ¿A dónde están esos aplausos para el señor senador? ¡A dónde están esos aplausos para el señor senador, señor senador, señor senador, señor senador, señor senador. Bienvenido a todas y todos ustedes para darle la más cordial bienvenida a esta subcomunidad de Venustiano Calanza. Agradezco la presencia de las diversas autoridades que nos acompañan, como lo son agentes y subagentes municipales, comisariados de equidades, consejos de vigilancia y de las diferentes localidades de nuestro municipio. Y a todos los compañeros y amigos de diferentes localidades de la zona que nos acompañan este día. Pero muy en especial quiero hacer mención que el día de hoy pasará la historia para nuestra comunidad y así para las comunidades de esta zona, debido a que contamos con la presencia de un senador de la República, y me refiero al licenciado Héctor Yúnez Landa, a quien pido un fuerte y caloroso aplauso. Haciendo mención que es la primera vez que un funcionario de su nivel visita nuestra localidad constatando de cerca las necesidades de las diferentes regiones del estado de Veracruz presentan. Es por ello que se encuentra presente el patronato pro construcción de la carretera de la ciudad de la República, para pedir su apoyo e intervención ante el FEMEX o ante quien corresponda, para poder contar con esta necesidad previamente para nuestra zona, debido a que por las condiciones que se encuentran nuestros caminos en temporada de lluvias, No es imposible sacar nuestra fruta de las parcelas, dejando una pérdida económica para nuestras familias de toda esa zona. Por ello, es que le solicitamos su apoyo, ver realizado ese sueño que tenemos desde hace 8 años con este proyecto. Y también le hago mención que se construirá un centro de salud en esta comunidad y necesitamos ese esfaltado de esta ruta para dar un mejor servicio al que lo requiera. Muchísimas gracias en nombre de las nueve comunidades de la ruta. Muchísimas gracias, señor senador. Esperamos ser favorecidos a nuestra petición. Muchísimas gracias y enhorabuena. Bien, a continuación, el senador Héctor Llunes Landa hará entrega de los uniformes al equipo de fútbol de este guido de Venustiano Carranza. Vamos a pedirle que pase el equipo. Vamos a pedirle un fuerte aplauso al senador Héctor Llunes Landa. ¡Ya se espera! ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación, el senador Héctor Llunes Landa, un aplauso para el senador. Quiero decirles que una de las mejores formas de combatir la delincuencia es así, fomentando el deporte. Que los jóvenes estén ocupados, estén dedicados a quemar su energía en cosas buenas y no estar con el ocio que es la madre que genera los malos pensamientos. El que hace deporte, por naturaleza, es gente buena. Ustedes lo son. Además, veo una expresión sana. Se ve en sus ojos, lo ven claramente. No se ve esa mirada torva, no se ve esa mirada de envidia que mucha gente tiene, lamentablemente. Se ve una expresión buena, una expresión de optimismo, una expresión que tiene normalmente la gente de esta región. Yo celebro haberles podido apoyar con este equipo, con este uniforme. Veo que esta que traen debe ser para mí porque está ahí a 44 y yo estoy medio ancho. Pero miren, no solo dice mi nombre, ahora voy a tener la camiseta. Pepe Arenas también. Un aplauso, repito. Yo les deseo, ¿quién es su entrenador? ¿No tienen, no? Aquí tienen a su piojo, miren. ¿Piojo cuál llaman? ¿Y apellido? El piojo Martínez, a partir de hoy. El piojo Martínez. Espero que no se den el cual que se den al otro, que se den al otro, que se den al feo. Los felicito, de verdad. Les deseo que este uniforme lo porte con honor, no por mí, no por Pepe, sino porque representa a la gente buena de este lugar. Mucho éxito, muchas felicidades. Les deseo que te dan una entrega de la sanidad. El patronato hace entrega de la solicitud para que el senador sea el gestor del camino de Ticotlán a Loma Bonita. Ese aplauso para el patronato y para el senador. Con esta firma hago un compromiso formal, gestionar ante Pemex y si es necesario, ante el propio presidente de la República, es el rango que hoy ustedes están solicitando. Vamos a esforzarnos para cumplir este compromiso. Aquí está la moneda de la CUSE, firmado. Muchas gracias. Ese aplauso fuerte que te guste. Bien, yo ya quiero abordar el tema central. Quiero decirles que tengo la fortuna de ser integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República. ¿Y por qué me metí a esta Comisión en el Senado? Tenemos derecho a estar hasta tres comisiones. Y yo decidí entrar primero a la de Protección Civil. Y la presido. Soy el presidente de esta Comisión en el Senado de la República porque Veracruz es un estado que lamentablemente siempre está siendo agraviada por la naturaleza. Es un estado al que cuando no hay surada hay norte, cuando no hay ciclón hay huracán y a veces incluso temblores. Afortunadamente, tenemos en Veracruz una cultura de prevención a este tipo de situaciones y detención a este tipo de emergencias. Es muy común que Veracruz sea noticia nacional cuando ya nos inundamos, cuando tenemos gasas que ya no sirven, cuando tenemos cosechas que ya se echaron a perder, cuando se murieron nuestras vacas, nuestros pollos, nuestros animales, porque el agua nos inundó, porque lamentablemente no hemos tenido la fortuna de otras entidades del país de que el gobierno federal históricamente al momento de recibir la aportación que hacemos a la federación, de cada peso que entregamos a la federación, solo nos devuelven 19 centavos para hacer la obra pública que necesitamos. Por eso a Veracruz le faltan carreteras, le faltan puentes, le falta la infraestructura en el campo que tienen otros estados. Yo lamento mucho, celebro por Sinaloa, por ejemplo, pero lamento que Veracruz, ese dinero que debía aplicarse para hacer nuestra infraestructura en el campo, la tienen otros estados. Y digo Sinaloa porque Veracruz que tiene el 35% del agua del país, por aquí pasa, en lugar de ayudarnos para tener tierras más fértil es el agua, sirve para echar a perder nuestras cosechas, insisto, e inundar nuestras casas. Mientras que entidades como Sinaloa, que no tienen el agua que tenemos, el dinero que hemos mandado históricamente al gobierno federal, ha servido para crear una infraestructura que les permite grandes cosechas. Yo me pregunto, ¿hay alguien que tenga sembrado maíz por aquí? Que levante la mano. A ver, ¿hay alguien que tenga sembrada cuando menos una hectárea de maíz? Que levante la mano. Ahora la pregunta, ¿cuánto cosechan por hectárea de maíz ustedes? Ustedes, amigos. ¿Cuánto? Tonelada y media. ¿Alguien que haya cosechado alguna vez dos toneladas? ¿No? Bueno, oigan esto que les voy a decir. En Sinaloa, por cada hectárea de maíz sembrada, cosechan 17 toneladas de maíz. Qué bueno por ellos, pero qué mal para nosotros. Por eso necesitamos que esa agua que pasa por Veracruz, primero, no sirva solo para regar el mar, porque es lo que se pide en el mar. Al mar no requiere que lo rieguen. Necesitamos regar nuestras tierras cuando es sequía, cuando no hay agua, cuando hay mucho sol, cuando hay mucho calor. Por eso, yo estoy en protección civil, no solo para evitar que nos inundemos más, sino para tratar de canalizar las inquietudes de mis paisanos, de que para esa agua se construyan presas, que se construyan ollas, que guarden el agua para cuando la tierra lo necesite. En esa comisión estoy. Estoy también en la Comisión de Energía, y eso les conviene a ustedes. Porque siendo yo de la Comisión de Energía, me permite tener una relación directa con Pemex. Reunirme con la Comisión Federal de Electricidad y con Pemex, por ser miembro de esa comisión. Fui parte de la Comisión que dictaminó la reforma energética, y por ello mi relación personal con el director general de Pemex, Emilio Lozoya. Y por otro lado, la tercera comisión de la que formo parte, es la Comisión de Comunicaciones y Transportes. ¿Por qué me metí en esa comisión? Porque Veracruz tiene las peores carreteras del país, y porque entré con la decisión de que Veracruz tenga mejor infraestructura carretera. Eso me permite tener una relación cercana con Gerardo Ruiz Esparza, el secretario de Comunicaciones, con el subsecretario, con el director de las delegaciones de los centros SST. Eso, amigas y amigos, me va a permitir que la próxima semana, apenas llegue al Senado a sesiones, busque yo al director de Pemex y le diga que en mi tierra, que en el norte de Veracruz, en donde Peña Nieto acaba de entregar la autopista que va de Tuxpan a México, en el norte de Veracruz, donde Peña está haciendo la carretera que va de Carmela a Poza Rica, en el norte de Veracruz, donde Peña va a hacer la autopista de Tuxpan a Tampico, en el norte de Veracruz, donde el presidente de la República me autorizó la construcción de 51 kilómetros, 800 metros, para poder comunicar a todo el Totonacapa, los nueve municipios de la Sierra de Papantla, que ya fui a iniciar la carretera. Le voy a decir al director de Pemex, que en esta región, a donde Peña Nieto ha puesto los ojos, mis paisanos de esta región, piden que se haga este tramo de Tinko Clan, Loma Bonita, que es una demanda justa. Aquí vive mucha gente, gente que trabaja, gente que hace un gran esfuerzo, no solo por alimentar a su familia, sino para impulsar el progreso de Veracruz y de México. Eso le voy a decir al director de Pemex, y espero que me dé una respuesta positiva a esta justa demanda de todos. Yo llevaré al director de Petróleos Mexicanos una fotografía. ¿Dónde está César? ¿Dónde está César? Pásame. Necesito César que registres esto, porque son de los temas que vamos a ver en comunicaciones. Por favor. De los temas estamos viendo carreteros. Traigo quien está registrando todos los temas de los compromisos carreteros del Estado. Y le quiero pedir también a mi fotógrafo. ¿Dónde está? A ver, y le voy a pedir que tome una fotografía de esta manta. Que sea muy clara. Una fotografía de esa manta, una fotografía de este presidio, para que vean que estaban aquí las autoridades de... A ver, muevan esto, esto para allá. Para que vean que estoy con las autoridades del lugar. Y quiero las fotografías que tomaron cuando entré. Quiero que vean el director de Pemex, que no es la ocurrencia de uno, ni de un grupo, sino que es la demanda de la población. Esta fotografía deja muy clara que es la sociedad de este lugar, de esta región, los que me hicieron favor de convocarme para esta demanda. Y quiero a Pepe Arena de Pino la oración de todas las autoridades que están aquí con nosotros y también, desde luego, de la dirigencia de nuestro partido, la secretaria general. Que, por cierto, me extraña la ausencia del presidente del partido. Paulino, ¿fue invitado? Me extraña que no esté aquí el presidente del partido porque ustedes merecen que aquí esté el presidente del partido del que fue candidato a su senador. Tampoco lo di en el desayuno que tuvimos hoy en la mañana. Yo creo que es una ausencia que espero esté bien justificada porque lamentaría a nosotros lo motivo por su ausencia. Pero, en fin, este es un tema que yo quería dejar muy claro con ustedes el tema de la carretera. Pero, además, sé que hay otra solicitud que es aunque en un orden diferente de importancia me han comentado del asaltado del camino que comunica el ejido paso del perro a la camellia. ¿Es correcto? Es una excepción que aquí trae también, ¿verdad? A ver, Marco, fíjate, recibe esto. Miren, qué bueno que me lo entregan formalmente. Él lo va a recibir porque el gobierno de la República ya mandó su propuesta de presupuesto para el próximo año. y tenemos todavía de aquí al 15 de noviembre para impulsar las propuestas de obras que queremos que se hagan. Yo voy a pedir a la Cámara de Diputados voy a buscar al presidente de la Comisión de Presupuesto para que valore la incorporación de esta solicitud en el presupuesto para el próximo año. Yo celebro la presencia de las autoridades de Paso del Perro, de Loma Bonita, de Tablones, de José Fautiz de Domínguez, de Héroes del 47, de Adolfo López Mateos, de Agua Zarca y de Tincontlán, así como desde luego de quienes son nuestros aficiones de Venustiano Carranza. ¿Falta alguno que mencionar? Pues están todos. Todos. Bienvenidas las autoridades y los pasos, por favor, de la campaña. Yo concluyo agradeciéndole su presencia. Agradeciéndole a Pepe particularmente que me haya hecho el favor de hacer esta convocatoria. Yo quiero pedirle a Pepe Arenas que siga cerca de esta gente. Pepe y yo tenemos una relación muy cercana con compromisos muy serios y muy firmes. Ahí lo veo cuando dormimos una vez 15 días en la Ciudad de México. No sé qué le digas a tu esposa cada cuando va, pero cuando va 15 días a ver si no te metí una pinche bronca, pero bueno. Va más seguido, señor. Ya me colgué. No, no. Pero cuando va a Pepe siempre me lleva grupos de la región particularmente de este municipio. Y va a hacer gestiones. Y es un hombre, ustedes lo conocen, perseverante. Es un hombre aferrado, como decimos, como cuchillito de palo. No corta, pero como chingas. Un mundo y todo de verdad hasta no lograr sus propósitos. Y eso sirve, porque es como se logra resolver los temas. Él y yo hemos estado caminando juntos desde hace un tiempo y vamos a caminar muy juntos los siguientes ocho años. nos van a ver juntos a Pepe y a mí y juntos vamos a hacer muchas cosas por esta zona. Yo quiero decirles que estén cerca de Pepe, que es un gran gestor, es un hombre de ustedes. Y concluyo. Un aplauso para la gente. Y yo concluyo diciéndoles esto. Cuando llegué un grupo de señoras me hicieron favor de ponerme estos collares de flores. ¿Dónde están? Aquí están. Yo les agradezco no solo el que me lo hayan puesto. Sé lo que representa para ustedes. Sé lo que representa para esta región. He estado en Benito Juárez y tuvieron esta generosidad. Acabo de estar en varios municipios en Guatlan de Madero, ya donde en medio. Acabo de estar en Tezcatepec. Estabo de estar en varios municipios de la zona norte y sé que esta es una muestra de afecto. Es una muestra de cariño. Y yo entiendo que cada flor que tiene este collar es una bendición de ustedes. Esta bendición yo se la retorno para ustedes, para su familia y para la gente que hoy está aquí. Muchas gracias. Un buen día. Nos vemos pronto. Hasta luego. Y en ese aplauso fuerte para el senador de Contrú de Gana. Gracias. Gracias.